Bueno pues, seguimos aquí con los plebes de Vendetta Norteño Y vamos a echarles un tema rancherito por acá a sus amigos del dueto Con sentido Me voy a cortar las venas Pa' demostrar que te quiero Y en mi sangre sí a la prueba No importa si por ti muero Ya no hay lo que pruebas darte Por esto me he decidido Pa' quitarle la existencia Que quieras que te he querido Yo creo que apenas muerto Vas a entender mis pasiones Pero ya será muy tarde Muerto estarán mis amores No entiendo por qué no quieres Por responder mi cariño Ya no hay lo que pruebas darte Por eso me he decidido No entiendo por qué no quieres No entiendo por qué no have No entiendo por qué no tenemos